¡Hola chicos! Les doy la bienvenida a Tiempo para Aprender de quinto de secundaria de su curso favorito, Matemáticas. Solo aquí en USMPTV, el primer canal educativo del Perú. ¡Hola Máfer! ¡Hola chicos! ¡Hola profe! Le cuento que estuve repasando muchos ejercicios para ser todo un experto en estadística. ¡Excelente Máfer! ¡Qué bueno que te haya interesado el tema que vimos la semana pasada! Y a decir verdad, es una materia muy necesaria para el desarrollo de nuestro día a día. Y eso que solamente vimos la parte introductoria de estadística. Chicos, hoy continuaremos con el tema, así que no se despeguen porque se viene algo muy interesante. Así es profe. Y chicos, si no les suena este tema, estos se pueden utilizar para ilustrar y presentar un conjunto de datos estadísticos relacionados entre sí. Y de esta manera, su comparación, análisis y comprensión va a ser mucho más fácil. ¡Wow Máfer! ¡Qué interesante todo lo que investigaste! Yo siempre, profe. De verdad te estuve repasando unos ejercicios y ya soy una capa en este tema. ¡Yes! Pero bueno chicos, tenemos que empezar el programa de hoy en 3, 2, 1... ¡Gráficos estadísticos! La importancia de los gráficos estadísticos radica en la facilidad de comprensión del objeto de estudio, la extensión, la relación que existe entre las variables. Y si queremos mencionar algunos ejemplos tendremos la economía, la demografía y muchos ejemplos más. ¡Profe! Estamos adelantando mucha información de la clase. ¿Qué le parece si repasamos algunos conceptos previos que vimos la clase pasada para poder entender mejor? En nuestro segmento... ¡Retomemos! ¡Retomemos! En la clase pasada aprendimos que la distribución de frecuencias o tablas de frecuencias es una ordenación en forma de tabla que distribuye datos estadísticos, relacionando cada dato con su frecuencia correspondiente. Veamos algunos tipos de frecuencias. Ok. Comencemos con la frecuencia absoluta, que se trata del número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Al tirar una moneda 50 veces salen 35 caras. ¡Ajá! Se representa por F sub I, aunque otros autores lo representan como N sub I. Frecuencia de que salga cara es 35. Frecuencia de que salga cruz es 15. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos, que se representa por N. F sub 1 más F sub 2 más F sub 3, y así sucesivamente, hasta sumar F sub N, que resulta igual a N. N es igual a 35 más 15, y ello es igual a 50. ¡YES! Ahora hablemos de la frecuencia relativa H sub I. El cociente es de la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. La frecuencia relativa es un número comprendido entre 0 y 1. ¡Ajá! La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. F sub I es igual a F sub 1 más F sub 2, y así sucesivamente se representa por F sub I. Tengamos presente que un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos. Algunos de estos datos son... Cualitativos, los cuales se refieren a cualidades o modalidades que no pueden expresarse numéricamente. Pueden ser ordinales, si siguen un orden o secuencia. Por ejemplo, el abecedario, los meses del año, entre otros. Categóricos, si no siguen ningún orden. Por ejemplo, el estado civil de las personas, solteros, casados, viudos, divorciados... Ok. Cuantitativos, se refieren a cantidades o valores numéricos. Pueden ser... Discretos, si toman valores enteros. Cero, uno, dos, tres y así sucesivamente. Por ejemplo, el número de hijos, el número de alumnos de una clase, entre otros. Continuos, si pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, la estatura o el peso de las personas. Y eso fue todo de la clase pasada. Ahora sí, empecemos con el tema del día. ¡Ojo! Podemos emplear distintos gráficos estadísticos según el tipo de variable que representan. Por el tipo de información que ofrece o por el énfasis que quiere poner el informador en los datos. ¡Ajá! Los más habituales son los siguientes. Diagrama de barras, histograma, polígono de frecuencias, diagrama lineal, diagrama de sectores, pictograma y cartograma. Así que démosle pase al profe. En el mundo de la estadística conocemos como gráficos aquellas imágenes que, combinando el uso de los sombreados, los colores, puntos, líneas, símbolos, números y textos, todos ellos siguiendo un sistema de referencia o coordenadas. ¡Ajá! Estos gráficos nos permiten presentar información cuantitativa. El propósito de los gráficos es doble, ya que no solo pueden reemplazar tablas, sino que también constituyen una poderosa herramienta de análisis de datos por sí mismos. Ok. En ocasiones, no solo es el medio más efectivo para describir y resumir información, sino también para analizarla. Pasemos a explicar los elementos de los gráficos estadísticos de manera general. Ok. En primer lugar, el área del gráfico. Esta se encuentra definida por el marco del gráfico e incluye todas sus partes. ¡Ajá! En segundo lugar, el título del gráfico que es el texto descriptivo del gráfico que se coloca en la parte superior. En tercer lugar, tenemos las series de datos que son los puntos de datos relacionados entre sí trazados en un gráfico. Cada serie de datos tiene un color exclusivo. Un gráfico puede tener una o más series de datos a excepción de los gráficos circulares, que solamente pueden tener una serie de datos. En cuarto lugar, tenemos los ejes. Que no son otra cosa que las líneas que sirven como referencia de medida. El eje Y es conocido como el eje vertical y generalmente contiene datos o las frecuencias. Ok. Por otro lado, el eje X es conocido como el eje horizontal y contiene las categorías por gráfico. En quinto lugar, tenemos a las líneas de división. Estas líneas opcionales extienden los valores de los ejes de tal manera que nos facilitan su lectura e interpretación. En sexto lugar, está el título de eje, que es el texto descriptivo que se alinea automáticamente al eje correspondiente. Y finalmente, la leyenda, que es un recuadro que ayuda a identificar los colores asignados a la serie de datos. Chicos, deben tener en cuenta que existen varios tipos de gráficos estadísticos y que cada uno es utilizado para distintos tipos de estudios. Por ejemplo, hay estudios donde se necesita comparar datos, otros buscan detectar mayorías o minorías, otros determinar tendencias, etc. Entre los más utilizados tenemos pictogramas, gráfico de barras, histogramas y diagrama circular. Empezamos con los pictogramas. Un pictograma es un tipo de gráfico que se representa mediante dibujos, la característica estudiada. Además, se comparan las frecuencias entre diferentes categorías o periodos de tiempo. Pero no todos los pictogramas son iguales. Así es, existen de diferentes tipos y estos son. Empezamos con gráfico de barras. Las barras son dibujos o símbolos de longitud proporcional a la frecuencia de cada categoría o valor. Continuamos con el gráfico de dibujos. Cada uno de los dibujos o símbolos equivale a las unidades de frecuencia relativa o absoluta. Cuanto más dibujos haya en cada categoría, mayor será la frecuencia. Ahora conozcamos el gráfico de áreas. Aquí podemos ver que el dibujo o símbolo varía de tamaño proporcionalmente a la frecuencia. ¡Ojo! Cuando mayor sea el área del dibujo, mayor será su frecuencia o cantidad. Es cierto que el gráfico de barras ya lo vimos como un tipo de pictograma. Y aún tenemos mucho más por contarte de este. El gráfico de barras se usa cuando se pretende resaltar la representación de porcentaje de datos que componen un total. Una gráfica de barras contiene barras verticales que representan valores numéricos, generalmente usando una hoja de cálculo. Ahora veamos los tipos de gráfico de barras. Empezamos con los gráficos de barras verticales, que representan valores usando trazos verticales, aislados o no, unos de otros, según la variable a graficar, sea discreta o continua. Pueden usarse para representar una o más series. Continuando con esta clasificación, llegamos a los gráficos de barras horizontales, que representan valores discretos a base de trazos horizontales, aislados unos de otros. Se utilizan cuando los textos correspondientes a cada categoría son muy extensos. Y pueden usarse para representar una o más series. También encontramos los gráficos de barras proporcionales, los cuales se usan cuando lo que se busca es resaltar la representación de los porcentajes de los datos que componen un total. Dichas barras pueden ser verticales u horizontales. Ahora hablaremos de los gráficos de barras comparativas, que son las mismas barras ya utilizadas, que nos sirven para comparar dos o más series y valores entre categorías. Y para finalizar esta clasificación, llegamos a los gráficos de barras apiladas, las cuales se usan para mostrar cómo una categoría más grande se divide en pequeñas subcategorías. También nos indican cuál es la relación de cada parte con el total. Las barras también pueden ser verticales u horizontales. Chicos, ya habiéndoles explicado todos estos tipos de gráfico, ahora prepárense para conocer al histograma. Aunque a simple vista es muy semejante al gráfico de barras, el histograma es uno de los tipos de gráfico que a nivel estadístico resulta más importante y confiable. Un histograma es la representación gráfica en forma de barras, que simboliza la distribución de un conjunto de datos. Sirven para obtener una primera vista general de la distribución de la población o muestra, respecto a una característica cuantitativa y continua. En un histograma, el eje de las X o abscisas es una línea numérica que se ha dividido en rangos en el cual se encuentran los datos. Ahora, las bases de los rectángulos consisten en el ancho de los intervalos en los cuales agrupamos dichos datos. Por otro lado, en el eje de las Y u ordenadas, tenemos más opciones y depende de ellas para saber qué tipo de histograma tenemos. Existen dos tipos principales de histogramas y son los siguientes, histograma de frecuencias absolutas e histograma de frecuencias relativas. Comencemos por histograma de frecuencias absolutas, que las representa mediante la altura de las barras. Y el otro histograma representa la frecuencia relativa mediante la altura de las barras. Chicos, ¿alguna vez han visto este gráfico que parece un pastel? Les cuento que su nombre es gráfico circular y también se le conoce como gráfico de torta y nos muestra la distribución del total en diferentes partes. Esta es una herramienta valiosa para representar la variable cuantitativa discreta o cualitativa. Y es muy útil, pues nos ayuda a identificar de forma fácil y rápida las partes de un todo en una repartición. Veamos unos ejemplos de algunas situaciones en las que nos sirve de mucho utilizar el gráfico de torta. Esto nos ayudará a entender mejor los pasos para graficarlo. Por ejemplo, se puede representar el porcentaje de alimentos que se vende en un puesto. Para realizar un gráfico de torta se debe dibujar un círculo con un compás, dibujar el radio del círculo y con un transportador calcular los datos. Y colorear cada porción de la torta con un color. ¿Y cuáles son los pasos para hacer diagramas circulares? ¡Muy fácil! Primero, debes conseguir la información necesaria y reunir los materiales. Calculadora, papel milimetrado, regla, transportador de ángulo, colores. Seguido de eso, trabaja con los datos. ¿Cómo? Pues confecciona una tabla de datos. Luego, elabora el diagrama circular. Para esto, traza una circunferencia y en ella ingresa, en forma gráfica, la información de la tabla anterior. Calcula la porción del círculo que corresponde al valor de cada dato. ¡Ojo! Para esto debes sumar el total de toda la información que estés recolectando. Después, colorea cada porción calculada y añade la información necesaria como números, nombres, entre otros. Finalmente, elabora una leyenda. Ahora sí, estamos listos. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.